Bueno, y tengo otras preguntas. Sí, ya funciona. Respecto a este fraccionamiento, comenta usted que fue en el 2009 cuando ya se tenían, pues, minutas de trabajo ya establecidas para proyectar esta obra y que fue con recurso de la Administración Municipal. 2012-2015. 2012-2015. Sí. Y no le explicaron a ustedes, y bueno, a usted como ex miembro del Consejo, ¿cuáles fueron los requisitos o por qué se proyectó esta obra como prioritaria en relación a otras obras, por ejemplo, que tienen que ver, por ejemplo, de Zapal Rural? Sí, nosotros tenemos una evaluación de los proyectos que se presentan y siempre hacemos una evaluación para saber cuáles puedan ser en su momento requeridas o necesarias a solicitud de los que hacen los proyectos, a solicitud de los propios ciudadanos, a solicitud de las propias áreas que corresponden. Esa es una condición en Zapal que llevamos a cabo frecuentemente para poder, que precisamente ahorita comentábamos que particularmente para estos nuevos ejercicios ya tienen otra condición mucho más puntual que hace que estemos al pendiente de cada peso recibido, saber el destino que lo tiene que hacer para evaluar su impacto social. Si bien el ayuntamiento o el gobierno municipal dio el recurso para implementar la obra, quien tiene los proyectos de desarrollo de Zapal Rural es el propio Zapal. Incluso pues este tipo de... tienen un plan de objetivos prioritarios de las comunidades rurales donde Zapal va llevando el sistema de drenaje y alcantarillado. ¿Por qué se le dio una prioridad a este fraccionamiento de tipo campestre y no a otra comunidad? Yo te comento precisamente que en su momento se hacen las evaluaciones en función de los propios pedidos que se hacen. Por ejemplo, me voy a referir actualmente y en mi responsabilidad de director. En las comunidades que asistimos y vemos, de ahí surgen también las necesidades que sobre la marcha se van considerando que puedan ser necesarias, precisamente evaluando el impacto que puedan tener y los recursos que podamos destinar para tal efecto. Siempre hay mucho más necesidades de las que en su momento podemos apoyar. O sea, ¿era una necesidad prioritaria el dotar de infraestructura hidráulica a 157 viviendas en una zona urbana, campestre, que a una comunidad? O sea, ¿ese tipo de cosas sí las evalúas? En su momento, por supuesto que... ¿Se hacen las evaluaciones y se pasan a consideración? Precisamente, yo te diría que todos los presupuestos que en su momento se solicitan a autorización, precisamente, se hacen esas evaluaciones. Si bien la obra se proyectó desde el 2009, fue hasta el 2014 cuando el señor Pedro González ya estaba en la silla de la presidencia de Zapal, cuando se ejecutó la obra, a pesar de que sea un recurso municipal. En su momento, en el que se ejecutó dicha obra, usted era miembro del consejo. ¿Pedro González les informó de las propiedades inmobiliarias de inmobiliaria Pima de él y su familia en Los Jacales? Yo creo que esto, tu llamado de lo que estás solicitando, yo quisiera hacerme justamente de lo que tú estás presentando, una respuesta. Las preguntas que me puedas hacer, los voy a registrar, para no decirte alguna información que pueda carecer de fundamento. Y preferiría que me dijeras, efectivamente, qué preguntas tienes para poder preparártelas adecuadamente, Alfonsina. Pero usted, como miembro del consejo anterior de Zapal, ¿usted era miembro del consejo anterior? Insisto, Alfonsina, si me haces favor de hacer los cuestionamientos suficientes para poderte dar la información fidedigna, con todo gusto te lo haré. En este punto, por ejemplo, hay algunos miembros, por ejemplo, en el ayuntamiento, dando un ejemplo, cuando existe un conflicto de intereses, ellos aluden ante un grupo colegiado, como es el ayuntamiento en ese caso, y bueno, igual aquí lo es el consejo directivo de Zapal, que no vota tal obra o que no vota tal proyecto por tener un conflicto de intereses. Entonces, ¿esto lo hizo en su momento así el señor Pedro González o les comentó a ustedes como integrantes? Te tomo la pregunta y te doy la respuesta en su oportunidad. No, no. No en este momento. O sea, usted no recuerda eso. Precisamente para poder documentar lo que te estoy diciendo, yo quiero darte la información suficiente y para eso también te tengo los anexos y documentos que tengan que ver con estas respuestas. No quiero darte alguna información que no tenga documentada. Si bien usted comenta hace un momento que el financiamiento de dicha obra fue a través de la Dirección de Desarrollo Social, ¿por qué se les reintegró a los vecinos el recurso? Ellos hace casi unos meses comentaron, consultamos a los vecinos de la zona de Los Jacales y algunos de ellos nos comentaron que ZAPAL reintegró los recursos del proyecto de saneamiento y agua potable y de la planta de tratamiento. ¿Por qué se les reintegró este recurso? Es otra pregunta que en cuanto la tenga te doy la respuesta. Al evidenciar este posible conflicto de intereses y de información privilegiada, usted como titular de la Dirección General del ZAPAL, ¿buscaría que el órgano de control interno revise este caso? De acuerdo a la pregunta que tú me estás haciendo, las mismas que te daré en su momento para darte respuesta. Pero, por ejemplo, ¿este tipo de cosas no se siguen por oficio a través del órgano de control interno? Sí, Alfonsina, te digo, dame las preguntas que tengas y con toda confianza yo te las estaré analizando y te las daré en su momento, en cuanto las tenga. Aparte de la postura que usted acaba de leer hace unos minutos, ¿podría comentarnos algo adicional del tema? Nada que agregar, solamente decirte que estamos abiertos a esa condición que tú quieras y consideras de llevar a cabo para poder hacerla debidamente. Sí, Alfonsina. Y, bueno, ¿las preguntas se las tendría que hacer llegar a usted a través de la... No, de hecho, ya ahorita las estás haciendo y entonces las quedamos pendientes para contestártelas. De todas maneras, voy a hacerle llegar una serie de preguntas a Pedro. ¿Le hago su petición? Por favor, sí. Porque no quiere responder, porque no quiere... O sea, su justificación para no responder mis preguntas es porque usted no... Para tenértelas bien documentadas como las que actualmente tú tienes en tu información y te las tenemos bien soportadas. Entonces, para tomar algo... Como última pregunta, usted, como ex miembro del Consejo, ¿recuerda alguno de estos casos que se vieron en esta obra, particularmente en los jacales? Yo quiero confirmar toda la pregunta que tú me hagas y quiero dártela oficialmente. No, yo prefiero darte una información no de memoria. Mejor prefiero tenerla documentada y debidamente, Alfonsina. Ok, perfecto. Muy bien. Muy bien. Eso sería todo.